La Costa Brava no solo nos ofrece playas cristalinas y pueblos medievales, también encontramos una antigua ciudad griega y romana. Visitamos las ruinas de Empurios. Al lado de un pueblo tan turístico como la Escala, nos encontramos los restos de dos civilizaciones que navegaron por el Mediterráneo en la antigüedad, la griega y la romana. Los dos se quedaron en este bonito punto de la costa, primero los griegos, en el siglo VI a.C., creando Emporio. Los romanos llegaron un poco más tarde, sobre el 218 a.C. Fue un gran puerto comercial. Cuando las vías romanas ya se utilizaron para el comercio, este punto fue menos importante y por lo tanto lo abandonaron poco a poco. Hoy en día los restos de estas ciudades se pueden visitar creando el conjunto de ruinas de Empurios. Al comprar nuestra entrada se nos hace la entrega de un mapa y de una audioguía para poder hacer la visita por libre. También ofrecen visitas guiadas y teatralizadas. Si os parece, vamos a empezar el recorrido. La ciudad griega se construyó justo al lado de la playa. Sobre todo se dedicaba al secado y conservación de pescado. Se ha tenido la suerte que se han encontrado restos de varias partes de la ciudad, que las podemos ver. Factoría de metal. Murallas. Templo de Asclepios. Factoría de conserva de pescado. Casas griegas. Filtros de agua. Pero hay muchos más rincones para visitar. Solo esta parte te ocupará una hora. Seguidamente encontramos un pequeño museo que nos separa la ciudad griega de la romana. No es muy grande, pero merece la pena visitarlo. En el interior encontramos un poco de historia del yecimiento y exposición de algunas cerámicas y estatuas que han encontrado en las excavaciones. En la colina, por encima de la ciudad griega, nos encontramos la ciudad romana. Mucho más grande y construido en plano, vigilando la costa. En ella podemos ver... Domus. Termas públicas. Fórum. Templo religioso. Muralla. Amfiteatro. Si queremos ver estos rincones y mucho más, nos llevará aproximadamente una hora. Vale la pena sumergirse entre las ruinas para hacernos una idea de cómo vivían en esa época. El recinto está muy bien cuidado y entre el mapa y la audio guía os podéis decir una idea y daros mucha información de lo que representan las ruinas. Otro extra que nos ofrece la visita es poder gozar de las vistas privilegiadas y pasear al lado del mar. Muchas gracias por ver el vídeo y seguirnos. Esperamos vuestros likes y comentarios. Nos vemos en el próximo reportaje. Chao. Chao. Gracias por ver el video.